que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y nuestro corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual ya estamos equipados las nuevas predicciones que os traigo en el día de presente primero os invito a suscribiros aquí en el canal youtube si no lo he hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre te hago con cañón respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por detirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides amigo o amiga dar un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual para donde estamos en vivo y en directo no te pierdas la notificación también recordar los que tenemos nuevo contenido en instagram así que familia si todavía no estás conmigo en instagram 20 conmigo a instagram arroba fernando j coach y que no te lo cuenten y así vámonos con estas maravillosas predicciones que tenemos en el día de hoy hablan también de alguna negatividad importante o alguna situación en febrero no descartaría también como alguna bomba a una explosión o algo importante que vaya a ocurrir en venezuela febrero un poco antes un poco después que yo creo que incluso en otro vídeo anterior creo que también realmente nombre a venezuela por algunas energías vale que están ahí condensadas y que van a salir a la luz una consulta conmigo vis a vis que ya nos podemos ver vis a vis que ahora podemos vernos ante la cámara pues da igual me mandas un whatsapp y encantado del procedimiento instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides amigo o amiga dar un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual para donde seamos en vivo y en directo no te pierdas la notificación yo por hoy me despido con todo el cariño con todo amor espero que os haya gustado os ha sido un poquito arriba a compartir ya sabéis como me despido que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y mire a cada uno de otros os mando muchas gracias yo veo en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo fernando javier cous espiritual